¡Hola a todos! ¡Buenos días! Mi nombre es Diego Cruz Cortés y voy a presentar mi examen de Ciencia de la Comunicación. Voy a leer este guión que he creado yo. Este guión fue creado por mí y esta será mi historia para yo poder trabajar con mi dibujo en tres libros o en el cine. Pero este es un proyecto. Este guión o esta película se llama Light World, la luz del brillo. Este está basado en mis historias de 2016. Fue creado esta historia. Pero bueno, vamos a comenzar a leer este guión. Voy a leer y ustedes pongan atención. Había una vez debajo del centro de la tierra hay ecosistema y juegos debajo de la tierra. Hay mucho y suficiente brillo en las cuevas y las criaturas y los animales pueden ver en la oscuridad los animales y los anfibios. Tienen y pueden ver su visión nocturna en las cuevas en todo debajo de la tierra. Hay muchas zonas de laguna y ríos de agua azul clarita. Los animales y las criaturas iluminan lo oscuro a luz de lo abajo. Este es el diseño de las criaturas o de las cuevas. Las cuevas son lugares y zonas muy grandes para habitar un hogar muy lleno, muy grande en el mundo. Muy bueno para quedarse. Hay 900, 500,000 cuevas en todo el mundo. Es muy grande debajo de la tierra. Hay alimentos, frutas, bayas, brillo para poder alimentarse de su comida natural. A la historia se presentaría una rana común. Su nombre es Rana. Vive con su mamá Marta. Ella crió a su hijo desde su huevito bebé. Rana no era más querido en su grupo. Pero él quiere alcanzar su sueño ser alguien reconocido por él mismo. Rana tiene una mascota que se llama Jolota. Es una Jolote. La presentación de Rana es que cuando él quiere pasar bien con una mañana se levantó de la cama y come su fruta de desayuno. Va al pueblo de Cueva Maya. Es un pueblo de bajo cueva en la zona de Yucatán a Chiapas. En la zona de la rana va al río. Y él nada de la fruta a llegar de hablar a sus amigos rana y saludar a las ranas y animar en el camino. Rana, mientras él nada, saluda a las otras ranas, candrejos, murciedos y las especies que vive en Cueva Maya. Las ranas siguen nadando. Apareció otras ranas y peces. En la orilla siempre ellos se divierten caminar, duermen en su creatividad y explora cada día. Bueno, eso es su actividad de cada de todas las ranas. Mientras tanto en las cuevas hay un líder rana quien protege la protección de todas las ranas en Cueva Maya. Es Rey Rana. El Rey Rana habla con su hija quien es heredera en el trono en el futuro. Ella quiere explorar aventuras y explorar las cuevas, pero su protección no lo deja ir. A partir del año de domingo, si es cierto, domingo 85, era de los tenglores que sepa de no bien un día en la cueva de Sur África de Cueva. Hubo un temblor y por suerte no murió ningún animal ni criatura, pero ese temblor si está bastante fuerte que destruyeron algunos hogares desde ese día. Desde ese día hubo una junta de los líderes de las ranas animales en cada líder, como el Rey Rana, el protector de los Buck Fronks, los bichos rana, eso es lo que quiere decir en inglés. Los líderes de las ranas venenosas y las hojas arqueras, y también las ranas cristales, que ellos son adiferentes, afectadas por sus propiedades de las zonas. Hubo una junta, ellos hablaron y discutían el caso de las siguientes zonas, afectadas del año del temblor. Es la décima vez por cada año y no sabían por qué o de dónde vienen. En la noche, su abuelo rana contó sus monetos cuando el Rey Rana, cuando tenía su edad, él solía y él salía y él podía salir sin su papá, no se daba cuenta. Un día en la noche, la rana, su nombre es Ranola, sale de su cueva mayor para ir a explorar las cuevas, como todas las ranas y animales como ellos. Y eso fue antes del temblor, la cueva con Rana, él estaba con sus amigos, Rana y el murciero. Ellos son Riendoso, Rala y el murciero es Bartolo. Ellos son amigos, desde ellos tenían nueve años. Ellos hablaban sus ideas y su exploración, que es muy bueno en su plática. Un día, alertaron en la siguiente cueva afectada, va a ser Cueva Maya. Todos evacuaron, será en dos días. Rana tuvo una idea explorada y cómo salvar su cueva a su mamá. Hay una forma de tener una cueva, el brillo de la luz. Su mamá dijo en la cueva, Sapo hace una función para hacer y decide ir a la cueva Sapo para salvar su cueva. Y sus tres amigos acompañaron a su aventura. Capítulo 2 Un viaje fantástico y secreto Un viaje largo de veintiocho horas caminando y nadando, Rana y sus amigos caminaron y fue a la cueva Sapo en India. Las veintiocho horas llegaron a dormir a Cueva Granola para ir a dormir una noche. Escuché un ruido y se acercó quién era. ¿Quién era Rana? Y era, estaba explorando las cuevas. Cueva Granola y dijo, Rana, ¿Quién eres? Soy Rana. Ah, bueno. Dijo que estaba ayudando a buscar la rana Sapo Cueva. Y ella dijo que yo que había explorado ahí y dijo Rana, nos ayuda a guiar de ir a Cueva Sapo y Ranola se une al grupo para mañana. Un día o mientras tanto en las cuevas, la mamá de Rana recordó su pasado con Rey Rana y su separación de la pareja de la mamá y era el Rey Rana. Y quiere decir que Rana y Ranola eran hermanos. Y un día el Rey Rana apareció con Arta que decía, tienes que ayudarme a buscar a mi hija y a tu hijo. O ambos después que ya aceptó a él ayudarlo. Rana y sus amigos llegaron a Cueva Sapo y ellos vieron que hubo un desastre. Cuando hubo el mismo terremoto, amenazaban por los terrenos bajos y ellos a los ciudadanos revivieron el temblor. Pero estaban las piezas destruidas para el impacto. Luego entra a la cueva, había una colina de un cañón para recoger el brillo de la luz. Y cuando la encontraron no era real y era de las luciélagas en un tapón. Y se pusieron confundidos y la cueva en ella era tres horas del impacto en la colina. Se estaba cayendo y rompieron por las gretas del temblor que estaba rompiendo y cayendo Rana y Ranola se cayó en el fondo de la cueva. En el fondo de la cueva, Rana y Ranola estaban un poco en ánimo y de no funcionó. Y como saldrán o subirán arriba. Cuando ellos estaban, Ranola dijo que su papá no era muy bueno. Hace planes y Rana dijo que su mamá no era muy astuta. Y de pronto se pusieron a pensar. Y él tuvo papá y ella mamá. Por sus apellidos descubrieron que eran hermanos. Su clan era salir y subía arriba a Riendoso y Rana. Hicieron una cuerda para subir, subir. Los dos agarraron la cuerda y se subieron. Su clan es salvar a los animales en Cueva Maya. Y se fueron a un túnel de agua y que llega a dos horas y media. Y es ranido, ranido el túnel de agua. Y ellos estarán por llegar. Mientras tanto, todas las ranas y animales llegaron al refugio Cueva. Caben 59 millones de animales y anfibios en esa cueva. Llegaron a evacuar y Marta y el rey Rana. Siguen buscando a sus hijos y solo quieren seis minutos para el impacto. Ha comenzado el temblor y llegaron Rana y sus amigos. Su clan es evitar el temblor y poner el frasco de los nunciélagas a la piedra para calmar el temblor. Marta y el rey Rana corrieron y vieron sus hijos. Corrieron al otro lado y los siguieron ellos. Ellos esquivaron las piedras y llegaron al centro de la ciudad de Maya, Cueva Maya. Pusieron las luciélagas pero no funcionan. Y Rana se acordó. Para iluminar más brillos necesitan su brillo de todos. La flor maravilla es la flor que ilumina y vive con los rayos del sol. Es la flor de Dios de que da belleza y vida abajo la tierra. Y se conecta a través de la oración que Dios mandó por nosotros. El temblor detuvo y no volverá hasta 305 años más los animales salvaron la cueva por ello. Por ellos solo faltaba una cosa. Serán harta vuelve el rey Rana para ellos estarán juntos. Y rey Rana se disculpó de ella por el pasado. Y los hermanos estarán juntos como una familia. Los animales luminosos y las ranas se regresaron a sus hogares de cada cueva. Y todo bajo cueva o tierra ahora está en armonía. Siempre hay esperanza y voluntad de la fe. En cada lugar como un lugar hermoso y respetable en el mundo. Light World es una tierra bajo tierra luminoso con brillo y oscuro. En un terreno de cuevas para una vida por lo menos estarán bien juntos a su entera vida. Y un día serán un lugar recordado de su creatividad. Ok, espero que les haya gustado el video. Muchas historias de mi pasado o en el futuro podrán hacerse realidad. Y espero que cuando termine ahorita la preparatoria esté graduado. Pero este video no es un proyecto de la escuela y un examen. Espero que en el futuro creen estas historias como un libro o un guión para un cine animado. Porque me gustan las películas animadas para poder trabajar. Muchas gracias. Antes de terminar, hay un bosque alrededor de la cueva serie. ¿Será que hay en un lugar con iluminación y lugar nocturno? Aún no saben, pero cualquier momento lo descubrirán en el futuro. Puede haber una secuela. Pero esta secuela está basada en mis dibujos. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. Gracias.